Vamos hasta San Lorenzo, ahí en la zona de Iberá. Esta calle está totalmente destrozada. Vean ustedes, hace meses que está en este estado. Dice que la ruta que une San Lorenzo-Luque y Mariscal López frente a esa estación de servicio se encuentra así. Es increíble cómo nos reparan un poco esta zona. Pero Iberá no era luego una naciente, un estero, una nación así, ¿verdad? Sí. ¿Es verdad? Sí, bueno, pero tampoco ir a empatucar nomás como... No, digo, porque va a seguir así. Como solución, viste, vamos a sorprender. Empatucar es lo mismo que apatucar, ¿no? No, el empatucó es así. Ah, 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 y apatucar no me hagas el gesto porque ya entiendo qué significa. Qué terrible, ¿eh? Por las dudas, ¿verdad? Sí, señor. Jorge Martínez nos envió. ¿Por qué y para qué nos cobran la inspección técnica vehicular? Se pregunta. ¿Es imposible tener en buen estado nuestros automóviles con calles en este estado también? En San Lorenzo. Bueno, y vean ustedes, ómnibus de larga distancia, de manera imprudente, iba viajando. Canina Concepción. Está doble franja. Ay, esa doble franja, el adelantamiento, che. Empresa La Santaniana, de manera imprudente, se adelanta en doble franja amarilla sobre la ruta 3. Ahí se ve, mirá si se ve el número de la unidad. Ahí se ve, ahí está. Ahí se ve. 21,250 o algo así. 21,80, ¿verdad? No, vamos a mirar bien por el sitio porque seguramente van a tener que tomar algún tipo de acción, ¿verdad? En contra de este chofer imprudente. 21,150, si es que mi vista no me falla, ¿eh? Bueno, a la altura de 25 de diciembre, dice a gran velocidad, dice este televidente, que nos describe él en su video, ¿verdad? Porque algunos graban su informecito. 21,150, ahí se vio claramente. Todo el camino fue así. Bueno, vamos hasta la ciudad de Luque. ¿Cómo me gusta este espacio? ¿Qué pasa, Luque? Dice que ahí continúan los chicos, los nativos, utilizando adhesivo de contacto, se llama la cola para zapar. ¿A la zona de la Conegón? Sí. Dice, soy el capellán Domingo Fariña, director del programa de prevención de drogas, hombres de valor. Estoy haciendo esta denuncia en la Fiscalía del Juzgado de Niñez y Adolescencia de Luque. Estos indígenas, estos niños, algunos con menos de 5 años de edad, están habitando una casa abandonada sobre la avenida General Aquino, donde se juntan como 40 aproximadamente, entre ellos niñas de 10 y 12 años que se prostituyen y se drogan. Hace dos años que están por el lugar. Las autoridades locales no hacen nada sobre el caso a pesar de las denuncias hechas. Y es cierto, hace dos años que pasa eso. No más, hace más. Sí, hubo hasta operativos donde, ¿recuerdan que habían puesto ómnibus donde llevaban supuestamente a los chicos a su lugar de origen, pero todos retornaban. Es más, se hicieron denuncias de que les habían dejado por ahí cerca las inmediaciones nada más y que tal trabajo de rehabilitación y demás nunca existió. Realmente es lamentable ver el estado en que se encuentran estos niños. Ahí al costado del conocido hotel y de la Conmebol, recuerdo que un domingo me estaba yendo para una actividad en Luque y de repente veo, ¿saben a quién? Al ministro Luis Rocas, que estaba tratando de negociar con los niños para que él pueda entrar a tal lugar. Resulta ser que uno de los adolescentes tenía una herida. Entonces él mismo bajó de su vehículo, llevó su botiquín y le dio los primeros auxilios. Pero estaban muy violentos los chicos. Entonces como yo le vi un calvinito y cosas así, le dije, ¿qué habrá de pasar? Me bajé a ver qué era y efectivamente le estaba sanando la herida que tenía. Estamos hablando del famoso Chespi, ¿verdad? El Chespi que está instalado, las bolsitas se pueden haber ahí. Recuerdan que con el mañanero hacíamos un seguimiento, hicimos creo que estuvimos tres o cuatro días de seguido. Sí señora, con Freddy y Valenzuela. Con Freddy y Valenzuela donde veíamos justamente las bolsitas, o sea de una manera increíble. Vos decías, todo esto consumieron estos chicos, ¿verdad? Hablando de algunos de hasta cinco o diez años. Increíble.